Hola a todos, en este vídeo vamos a continuar con el examen de la EBAU de Matemáticas 2 en la Comunidad de Cantabria en junio de 2024, en este caso con el bloque 2, que son los ejercicios de funciones. El primero de estos era el ejercicio número 2 del examen. Os voy a comentar cómo se hacían y cómo se corrigieron. Entonces, en el primer apartado del ejercicio 2 nos piden algo tan sencillo como hacer la derivada de la función. Esto es la derivada de un producto. La primera función es X en el producto y la segunda es logaritmo nefriano de X. Por tanto, derivada del primero, 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Esto qué queda? Pues logaritmo nefriano de X más, hubo gente en el examen, que yo esto lo corregí, que hacía que la X entre la X desaparecía y no quedaba nada. Sí, esto se va, pero nos queda más 1. Bueno, pues por esto tan sencillo nos daban 0,75 puntos. Veamos lo que nos piden en el segundo apartado. Nos piden una primitiva de f de X. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que integrar. Entonces, yo no sé si recordáis que este tipo de integrales en las cuales tenemos el producto de un polinomio por un logaritmo, hay que hacerlas mediante el método de integración por partes. La regla para recordarlo de un día vi una vaca vestida de uniforme, ¿vale? Yo lo aprendí así para recordar las letras, ¿vale? Entonces, aquí vamos a llamar U. U vamos a llamar aquella función que se deriva, ¿vale? Que es la del logaritmo neperiano de X. Y diferencial de V vamos a llamar a la función que se integra. ¿Por qué lo hacemos así? Hombre, pues porque el logaritmo neperiano de X no es una integral inmediata. Entonces no puedo escoger integrarla. Ahora, integramos aquella función que se integra de forma inmediata. Por tanto, escribimos que diferencial de V es diferencial de X y vamos a integrarlo. Y nos quedará que la V es X cuadrado medios. Y derivamos logaritmo neperiano de X. U es logaritmo neperiano de X. Ya sabéis que la derivada, derivada de U, derivada de U. Y aquí la derivada de logaritmo neperiano es 1 entre X. Y no os olvidéis que hay que escribir diferencial de X. Ahora, aplicamos la fórmula de la iteración por partes y hacemos U por V, o sea, X cuadrado medios logaritmo neperiano de X. U por V menos V, que es X cuadrado medios, por diferencial de U, que es 1 entre X de X. ¿Vale? Entonces, eliminamos una X con una X y nos queda X cuadrado medios logaritmo neperiano de X menos, y aquí nos va a quedar 1 medio por la integral de X diferencial de X. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, pues tenemos X cuadrado medios logaritmo neperiano de X, y ya sabéis que la integral de X es X al cuadrado medios por 1 medio, pues, X cuadrado cuartos. Y cuando hago una integral, lo que hago es añadir un valor de la constante indeterminado. Bueno, pues fijaros, por hacer correctamente esta integral, con el método de integración por partes, nos dan 0,65 puntos. Pero había un 0,1 restante que estaba asignado a dar una primitiva. ¿Qué es una primitiva? Bueno, pues una primitiva va a ser una integral con un determinado valor para la constante. Entonces, podemos dar el valor para la constante que nos dé la gana, C0, C1, C2, Cpi tercios, el valor que queramos, ¿vale? Yo voy a dar C igual a 0. Bueno, pues la primitiva va a ser X cuadrado medios logaritmo neperiano de X menos X cuadrado cuartos, porque a la C, constante de integración, le he asignado el valor 0. Y por esto nos dan 0,1 puntos más hasta completar los 3,75 puntos. ¿Qué nos pedían después? Nos pedían calcular el área del recinto limitado por la función, el eje OX, y las rectas X1 y X2. Cuando nos piden un área, lo primero que hay que hacer es justificarla. ¿Cómo la justificamos? Pues con un dibujo, ¿vale? Vamos a hacer un dibujo que no tiene que estar perfecto. Bueno, por justificar el área, como vamos a hacer ahora, daban 0,25 puntos. Entonces, para justificar el área, lo que vamos a hacer va a ser representar las funciones que limitan ese área, ¿vale? Entonces, una de ellas es la recta X igual a 1 y la otra es la recta X igual a 2. Bueno, pues ya sabéis, una línea vertical en X igual a 1 y otra en X igual a 2, ¿vale? También tenemos el eje X, el eje OX, y nos falta saber cómo es la función logaritmo neperiano de X por X en ese recinto, ¿vale? Entre 1 y 2. Entonces, ¿cómo sabemos cómo es esa función? Bueno, pues vamos a sacar los puntos de corte con el eje X de esa función. ¿Cómo se sacan los puntos de corte con el eje X? Haciendo que la Y es 0. Si haces esto, te queda X logaritmo neperiano de X. Y si lo igualas a 0, nos quedaría X igual a 0, que no está definido, porque nos dicen que la función tiene que ser mayor que 0. Y logaritmo neperiano de X igual a 0, porque un producto igual a 0 se obtiene cuando cada uno de esos factores vale 0. ¿Qué valor de X tiene logaritmo neperiano de X igual a 0? Bueno, pues X igual a 1. Si recordáis propiedades de los logaritmos, el logaritmo en cualquier base de 1 es 0. Eso me quiere decir que la función logaritmo neperiano de X por X corta en el punto 1, ¿vale? Corta en el punto 1 al eje OX. Y luego, ¿cómo es esa función? Pues esa función es creciente y positiva. Ahora, cualquier valor que pongamos entre 1 y 2, creciente y positiva en ese recinto, está por encima. Entonces, no necesitamos saber muy bien cómo es el dibujo. No hace falta hacer el dibujo perfectamente. Sino, sí que quede definida la región. ¿Cuál es la región de cuyo área nos están pidiendo? Es ese trocito que veis ahí. Entonces, ahora que ya tenemos esto identificado, por esto nos dan 0,25 puntos, podemos plantear el área de esa región. Entonces, el área de esa región se obtiene con la integral definida entre 1 y 2 de esta curva roja, que es X, logaritmo neperiano de X. La parte de abajo del área está cerrada por el eje OX, ¿vale? Y entonces, lo que hacemos es utilizar la primitiva que hemos sacado en el apartado A. X cuadrado medios, logaritmo neperiano de X, menos X cuadrado cuartos. Y vamos a aplicar la regla de Barro entre los valores 1 y 2, que son los límites de integración. Bien, si recordáis, la regla de Barro se hace, se aplica, sustituyendo el límite superior de integración 2 menos el límite inferior. Por tanto, escribimos 2 cuadrado medios, logaritmo neperiano de 2, menos 2 cuadrado cuartos, menos 1 cuadrado medios, logaritmo neperiano de 1, menos 1 cuadrado cuartos. Bueno, ¿qué nos queda aquí? Fijaros, aquí nos queda 2 logaritmo neperiano de 2, 4 entre 4 es 1, ¿vale? El logaritmo neperiano de 1 es 0, así que ese término se va, más 1 cuarto. Por tanto, ¿qué es esto? 2 logaritmo neperiano de 2, menos 3 cuartos unidades al cuadrado, ¿vale? Y con eso hemos obtenido el área que nos pedían. Bueno, pues, aquí nos daban 0,25 puntos por justificar el área y 0,75 puntos por obtener el resultado de ese área. Veamos ahora cómo se hacía el segundo ejercicio de funciones de este examen, que era el ejercicio número 6. En él nos daban una función a trozos, ¿vale? Y nos pedían que determinamos el dominio de definición en el primer apartado por 0,5 puntos. Bueno, fijaros, cada uno de estos trozos tenemos un trozo para los valores menores o iguales que 10 y otro trozo para los valores mayores que 10. Cada uno de esos trozos es una función diferente, el de arriba es una racional y el de abajo una irracional. En el racional, ¿cómo sacamos el dominio? Bueno, pues, igualamos el denominador a 0 y obtenemos los puntos que anulan el denominador. Esto es una ecuación de segundo grado incompleta. Se resuelve sacando factor común. Saco factor común a x, me queda x más 1 igual a 0. Y ya sabéis que cuando el producto de dos términos es 0, el primer factor igual a 0 y luego el segundo factor igual a 0, nos queda x igual a menos 1 y x igual a 0. Esos dos puntos no están en el dominio de la función racional y coincide que están a la izquierda del 10, ¿entendido? Tenemos aquí el 10 y esos dos puntos que nos han salido están en el dominio de definición porque por aquí va a estar el 0 y por aquí va a estar el menos 1, o sea que va a haber que quitarnos del dominio. Veamos qué ocurre con el segundo trozo de la función, x más 1, raíz cuadrada. Fijaros, para que una función irracional, los valores estén en su dominio, lo que tiene que ocurrir es que lo que hay dentro de la raíz sea mayor o igual que 0. Esto es que la x sea mayor o igual que menos 1, ¿vale? Pero fijaros, la x siempre es mayor o igual que menos 1 cuando está partiendo la función en el número 10, ¿vale? Entonces quiero deciros, esta raíz se puede hacer para los valores mayores o iguales que menos 1, ¿vale? Pero es que esta función empieza a existir a definirse en el punto 10. Por tanto, no hay ningún problema en su dominio del 10 a la derecha que es donde está definida. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no afecta al dominio de f de x. ¿Por qué? Pues porque esta función se define a partir del 10. Nos da igual que solo exista a partir del menos 1. Va a existir todo el rato a partir del 10. Por tanto, combinando ambas cosas y hagamos a que el dominio de la función son todos los números reales menos el menos 1 y el 0, que son aquellos que anulan el denominador de la función racional. Y por esto nos daban 0,5 puntos. Veamos el segundo apartado. El segundo apartado nos pide que vemos los intervalos del dominio de la definición en los que f de x es continua. ¿Vale? Entonces, fijaros, la f de x no va a ser continua precisamente en estos dos puntos que no están en el dominio. Menos 1 y 0 va a presentar discontinuidades en ellos. ¿Dónde más podría presentar discontinuidades? Pues en el punto del que cambia de función racional a función irracional, que es en el 10. Porque a partir del 10 va a ser todo el rato a continuidad porque todos los números están en el dominio. A la izquierda del 10 va a ser discontinuidad menos 1 y 0. ¿Vale? Y vamos a ver qué pasa en el punto 10. Entonces, ¿cómo estudiamos la continuidad en un punto? Bueno, pues ya sabéis que cuando se explica la continuidad lo que se comenta es que hay que hacer límites laterales en el punto y el valor que toma la función en el punto. ¿Vale? Bueno, si las tres cosas coinciden será continua y si alguna es diferente tendrá una discontinuidad. Entonces, en 10 por la izquierda cogemos este trocito de la función y en 10 por la derecha vamos a coger la raíz. 10 por la izquierda es x más 1 entre x cuadrado más x. Bueno, arriba tendremos 11 y abajo tenemos 110. ¿Vale? Si lo queréis simplificar da un décimo. Ahora, cuando estamos en 10 por la derecha, cogemos la función irracional que es x más 1 y esto da raíz de 11. Ya vemos que es discontinua, no haría falta ni calcular la función en el punto, pero bueno, ya que lo hemos escrito, vamos a ponerlo también. ¿Cuánto es la función en 10? Pues donde esté el igual de los dos, el igual está arriba, por tanto la función en el 10 es un décimo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que como estos dos valores son diferentes, tenemos una discontinuidad. Si nos pidiesen el tipo, ¿vale? Si nos pidiesen el tipo, sería no evitable de salto finito. ¿Por qué? Pues porque los límites laterales toman dos valores finitos diferentes. Por tanto, f de x, ¿dónde es continua? Bueno, pues f de x es continua de menos infinito a menos 1, porque el menos 1 no está en el dominio. De menos 1 a 0, porque el 0 no está en el dominio. De 0 a 10, porque en el 10 ha habido una discontinuidad. Y de 10 a infinito. Y así teníamos los intervalos de continuidad de la función. Nos daban 0,6 puntos por el cálculo, el estudio de la continuidad en x igual a 10, y luego 0,4 puntos por los intervalos de continuidad que hemos escrito. Veamos ahora el punto 3, asíntotas. Fijaros, empezamos con las asíntotas verticales. ¿Dónde puede haber asíntotas verticales? Bueno, pues en aquellos puntos que no están en el dominio, que resultaban ser el menos 1 y el 0. Pues vamos a comenzar en x igual a menos 1. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que estudiar el menos 1 por la izquierda y el menos 1 por la derecha, ¿vale? Entonces, fijaros en un detalle. Esta función racional, yo voy a aprovechar que he sacado los puntos que no están en el dominio, y eso lo he hecho factorizando el denominador para escribir el denominador factorizado, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tanto si me queda indeterminación 0 entre 0 como k entre 0, tenerlo factorizado me va a ayudar a sacar el límite de forma más rápida, ¿vale? Entonces, fijaros, cuando yo meto un menos 1, la indeterminación que tenemos aquí es 0 entre 0. ¿Por qué? Pues porque menos 1 más 1 arriba es 0 y abajo también, ¿vale? Lo que hacemos en 0 entre 0 con polinomios es factorizar y simplificar. Si yo aquí factorizo, fijaros, esto que me queda. Me queda el límite cuando el x tiende a menos 1, arriba 1 y abajo entre x. Si yo me atoque un menos 1, me va a quedar 1 entre menos 1, menos 1. Por tanto, esto me va a dar el límite por la izquierda. ¿Cuánto va a dar por la derecha? Exactamente lo mismo, porque la indeterminación 0 entre 0 en este caso no cambia entre izquierda y derecha, ¿vale? Nos queda igual. Por tanto, ¿va a haber ahí asíntota? No, no hay asíntota. ¿Por qué? Pues porque para que hubiera asíntota tendría que habernos quedado más menos infinito, o más infinito, o menos infinito, ¿entendido? Entonces, será discontinuidad evitable. Vale, ya sabéis lo que es la discontinuidad evitable, un agujerito, ¿vale? En el punto x igual a menos 1, porque los límites laterales coinciden, pero la función en el punto no existe. Bueno, pues este es el primer estudio que necesitamos para sacar asíntotas verticales. Ahora vamos a estudiar el punto x igual a 0. Para estudiar el x igual a 0, en este caso vemos que la discontinuidad cambia. Si simplificamos esta función, lo que tenemos es 1 entre x, ¿vale? Simplificamos esta función. Y ahora, si os dais cuenta, la indeterminación cambia y es k entre 0. Tenemos 1 entre 0 por la izquierda, entre 0 negativo, que es menos infinito, y aquí 1 entre 0 por la derecha, que es más infinito. Por tanto, sí que hay asíntota vertical en x igual a 0, ¿vale? Y los límites laterales dan esto, ¿de acuerdo? Vale, pues ya hemos encontrado la asíntota vertical que tenemos, porque hemos dicho que en x igual a menos 1 no hay. Vamos a ver ahora qué pasa con las asíntotas horizontales. Si sabéis, si recordáis, las asíntotas horizontales se estudian con los límites cuando la función tiende a más y a menos infinito. En este caso hay que calcular los dos, porque esta es una función a trozos que toma un valor una expresión diferente en más y en menos infinito, ¿vale? Entonces, en más infinito tenemos que es raíz de x más 1 y en menos infinito tenemos que es x más 1 entre x cuadrado más x. Y podría ocurrir, y ocurre de hecho, que haya una asíntota horizontal en uno de los infinitos y en el otro no, ¿vale? Entonces, fijaros, si yo empiezo por esta, tenemos una indeterminación infinito entre infinito, ¿vale? Infinito entre infinito con polinomios se puede resolver comparando términos de mayor grado. El término de mayor grado arriba es x grado 1 y abajo es x cuadrado, ¿vale? Si eso lo simplificáis, quedaría 1 entre x, 1 entre x es 1 entre infinito, que da 0. O automáticamente, viendo que el grado de arriba es menor que el de abajo en este polinomio, podríamos indicar que es 0. Por tanto, ¿qué ocurre? Que sí, que hay una asíntota horizontal, siempre que nos pidan asíntotas hay que escribir su ecuación, ¿vale? Cuando la x tiende a menos infinito. Pero, ¿qué ocurre cuando la x tiende a más infinito? Que nos queda raíz cuadrada de infinito. Bueno, la raíz cuadrada de infinito es infinito. Entonces, por el infinito positivo no hay asíntota horizontal, porque no nos ha dado un valor constante. Esto quiere decir que en el infinito positivo pudiese haber asíntota oblicua, porque no hay horizontal. En el infinito negativo no puede haber oblicua. Bueno, por cierto, por cada uno de estos cálculos, por los límites laterales en menos 1 nos daban 0,2. Por los límites laterales en 0 nos daban 0,2. Por los límites en más y en menos infinito nos daban 0,2. 0,1 por cada uno. Y, por la comprobación de la asíntota oblicua, nos van a dar otros 0,2. Ya sabéis que una función presenta asíntota oblicua cuando en el infinito positivo o negativo se aproxima una recta de ecuación y igual a mx más n. La pendiente de la asíntota se obtiene con la fórmula f de x partido por x. Entonces, como la asíntota solo pudiese estar, en este caso, en el infinito positivo, cogemos esta función, raíz de x más 1 partido de x. En este caso, volvemos a tener la indeterminación infinito entre infinito. Por tanto, podemos coger los términos de mayor grado en numerador y denominador. El término de mayor grado en el numerador es raíz de x y en el denominador es x. Como el grado de arriba, un medio, es inferior al de abajo, 1, el resultado de esto es 0. Si no hay pendiente, automáticamente no hay asíntota horizontal. Bueno, pues de esta forma hemos resuelto el ejercicio 6 del examen, los dos ejercicios correspondientes al bloque de funciones. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!